Con Cristina, con la Liga Bichera, con los 300 y pico, bueno ya perdimos la cuenta, de animalitos a los que ella les ha salvado la vida y que les da amor mientras esperan una familia. Para mí es un placer siempre ver a esta mujer que atravesando distintos problemas está siempre al pie con ellos. Así que gracias a todos ustedes, ustedes son parte de todo el amor que ellos se merecen. Y es un placer, bueno vamos a ver si podemos hacer más rápido. Vamos a tener que organizarnos porque somos mucho pa' poca pelotita. Yo toco las pelotitas, si. Tengo un micro con caballos pero voy. ¿Vamos a organizarnos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vos a dejar la pelotita? ¿Cómo una y una? Una y una. Dale, una y una. Nunca jugamos ni cantamos un bingo. ¿Vos jugaste a uno ni vas? Nunca jugué al bingo pero este es el primero y ya estamos pronto. Pido a mis compañeros a la sala, por favor. ¿Ya podemos empezar? Porque el primer número viene con la edad de Aníbal. G de Gato 52. No, le raste. Un poquito más para arriba. G 52 el primer número. Tenemos que estar atentos todos y nos van levantando la mano. ¿Quién tiene el número? Por ahora el G 52, nadie. Seguimos. Ahí, 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 ahí. G 52 lo tiene ahí. Y ahí. Vamos con el otro. Allá y allá. Vamos a estar atentos, eh. Si no, no nos llevamos nada. Se viene la segunda, eh. B larga. 9. B larga 9. 10. Ahí también, muy bien. Las dos, las dos ahí. Tienen las dos ahí, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a la ver, eso tiene las dos. ¿Tienen las dos ya? ¿Ya tienen dos? Pero que nivel, ¿quién era que les iba a mostrar? ¿Vamos? Vamos, ahora yo necesito a Cristina, que es la que de Vigo sabe, alguna que otra experiencia tiene. Los que tienen dos, qué hacemos con los que tienen dos? Ahí está el que. Perdón, me dices, a ver. ¿Tiene que ser pegado o hay largo también? ¿Cómo? ¿Tiene que ser pegado o hay largo? Es maravilloso porque nos vienen a hacer una pregunta y nosotros no sabemos si tiene que ser pegado o en largo también. No sabemos, mira. Si dos números en línea pagan, si están juntos el premio de ambos y si están separados el premio largo. ¿Alguien más tiene dos números en la misma línea? A ver, acá adelante, Cris, hay dos números en la misma línea, allá atrás hay dos números en la misma línea. ¿Quién más tiene? ¿Atrás tuyo? Allá. Bueno, bárbaro. ¿Vieron cómo nos subimos con Aníbal y empiezan a salir los números mucho más rápido, no? Es Aníbal y Dayana. Aníbal y Dayana. ¿Qué pasa con Aníbal y Dayana? ¿Vamos con el tercero? A ver, parece Dayana. Bueno, voy a cantar el pinto. Estamos todos acá adelante, ya tienen, ya espero contigo que tenían dos. Bueno, bueno, vamos con otro. O 69. Esa tampoco es la edad de Aníbal. Necesito de manera. O 69 allá. Y allá, y allá. Y allá. Y allá. ¿Vos prefieres que les vamos a hacer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Allá, allá, eh? Dale que voy a dar un placa. A ver. Atentos. Y... Latina. Y 38. Parame un poquito. Acá tengo un terno. ¿Ya tenemos el terno? 9, 52 y 69. ¿Alguien más tiene terno? Allá en el fondo de la terna aparece, eh. ¿Algún otro terno? ¿Qué es en línea? Allá en el fondo. Muy bien. Esperamos las órdenes de la queja para seguir, ¿no? Realmente nosotros somos simplemente el artefacto que hace que esto funcione y Cristina está organizando todo. Ojo que por allá atrás había encantado también, no sé, si era solo el número... Aclaro, aclaro por si no me escucharon o me equivoqué yo. Sí. Los tres números que acá el señor tiene, tanto terno, son 9, 52 y 69. Sí, son esos números. Perfecto. ¿Nadie más tiene 13 líneas? ¿Alguien tiene 13 líneas para que Cristina vaya allá? Espero. No, no hay nadie más. Vamos por cuatro en línea para que no haya nada. Allá en el fondo, allá en el fondo hay una chica que estaba levantando la mano. Pero la bajó ahora, ¿se arrepintió que la bajó? No, le llegó la firma, mirá, le llegó la chica de naranja para firmarle el boleto. Ah, perfecto. Bueno, seguimos. Ya estamos pronto, vamos por el cuáterno. Ahora vamos por el cuáterno, ¿ok? Y 28. Y 28. No veo ninguna manito levantada. Ahí, ahí, la chica de violeta puede ser ahí con las dos bajas para arriba. Ahí, 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 ahí. ¿Alarró el número del cuáterno? Ahí, 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 ahí. Me parece que solo el número, ¿eh? El servicio de las chicas de naranja es impresionante. No, seguimos sin cuáterno. Buscando cuáterno. Bueno, y este, a ver, a ver, a ver acá. ¿Cuáterno? No, ya se jugó. ¿Ya fue? Sí, pegado, sí. Pegado, sí. Ya pasó, sí. ¿Están todos pronto? Todo en línea. La embocamos ahora. Uno ahí la embocó ahora. N, de N, 37. N, 37. N, 37. Está todo revisado, todo perfecto. Seguimos. Ahí que se viene lo va a cantar Dayana. Yo creo que este ya había salido. Mirá que curioso. B larga, B de bebé, ya que estábamos con el nene. B de bebé, 5. B, 5. Nadie tiene el B, 5. Acá, el nene. Fracaso, ya. Ah, gracias. Me sentía más frustrado, si no. Bueno, vamos con otro numerito. A ver, ¿qué va a sacar Dayana? Es culpa de ella. Es la que está sacando los números. Estamos claros, ¿no? Bueno, mirá que número. B, 1. B, 1. Nadie tiene el B, 1. Ahí, opa. La chica de celeste con la chica de al lado. La chica allá de allá. Ella tiene al fiscal al lado para que le hagan. ¿Ya tuvimos paterno? ¿O todavía no? Estamos buscando el paterno. ¿Estás atenta Dayana? Estoy poniendo tres. Yo confío en Cristina, que es la que tiene claras. Muy bien, Cristina. Muy bien. Confiemos en vos. Vamos con otro numerito, ¿eh? Atento, Cristina. Ah, ahí me giraba la pelota. ¿Sabes qué? No, no, no. Está saltando ahí. Nos van a tirar más. ¿Vas a tener que entrenar con mi amigo? No, 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 no. Va número E. Atenti. Cristina. O 72. O 72. La chica allá, saltando allá. La escribana. La escribana. O sea, ¿me da cosita revisar la escribana? No, no, seguí de verdad. No, no, seguí de verdad. Mucha más tranquilidad. Es una de un puesto a mí esa responsabilidad sin ser escribana pública, ¿no? Es buena la de entrenar con mi amigo. Cinco, veintiocho, treinta y siete y setenta y dos. Es válido. Muy bien. Gracias, Cristina. ¿Quién más tiene cuatro en línea? Nadie más con cuatro en línea, solo con la sala escribana, entonces. Solo la escribana. Vamos por la lotería. Cinco en línea. Vamos por la lotería, que yo creí que eran dos juegos distintos. A ver, vamos por la lotería, con este numerazo. Atento. Y diecisiete. Y diecisiete, no había ninguna mano levantada. Allá, ahora sí. Y diecisiete, bien. Ninguna energía. Revuelva, revuelva. Bien, revuelva. La burla con gana, Diana. ¿Sabes que la vas a marear? M de niño, cuarenta y cuatro. M, cuarenta y cuatro. ¿Nadie? Acá, acá, adelante, acá. Y allá también. Acá, el nene. Esta mesa tiene una suerte. Este, loquita. Y allá, tranquila. Me lo quita, ¿viste lo quito, chico? Bien. Bueno, seguimos. No hay lotería, entonces. Se viene la lotería ahora. Ahora vamos a sacar la lotería. A ver. Decimos que se viene la lotería. Me dejamos sacar este número que sacó la lotería. A ver, es con B. ¿La o con la? No, con B es la. Con B es la. Con B es la evidencia. Es el B8. El B8. ¿Quién sacó la lotería con el B8? Más de la manera de. Che, esta vez acá está sacando todos los números, vos. Está aislado. Y te voy a hacer los privilegiados. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. B8. B8, muy bien. B8 allá. Sí, lotería. Ahora seguimos. La fe, la constancia que estoy revolviendo. Sí, Diana, la devuelven, devuelven, devuelven. Se está cansando el hombro. La mareó. Ahora hay gente con cara de ganadores. Hay gente con cara de ganadores. Sí. Me gusta ese número. Y de Indio 21. Y 21. Nadie. Nadie tiene. Mirá, 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 con eso. Acá, 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 acá. Al lado del mando, acá. Acá, mirá, el chiquito, acá. Uy. Bien, muy bien. Bueno, seguimos. Atentos. N del Niño 41. ¿Nadie? Allá. Allá, en el número. Muy bien. Acá, en la chica. Allá. Seguimos. Te piden que revuelvan, eh. Allá hay un muchacho que nos pide, por favor, que revolvá. Sí, hay que revolver un poquito más, me parece. Hay que revolver un poquito más. Nadie tiene cinco niños. ¿Revolvé, revuelvé? No. ¿Adiós, oye? Revolvé vos, que tenés experiencia en el corso. A ver. A ver, señor, qué número. G48. G de gato. Allá, de vuelta. De vuelta la esquivada. No, pero la esquivada. No, no, me parece que está. ¿Ira la lotería de la esquivada? Ahí va Wendy a revisarlo. A ver. ¡Ay, no! No, no, no. Por suerte, esta vez se le robó un hodo con el pijón. No, no, no. No, acá. Falta una acá. Quizás tres, quizás tres. Bueno, este fue el glooper de la tarde, ¿verdad? No importa, no importa. A él siempre tiene que pasar. Y esta vez no fui yo, lo cual me gratificó un montón. Bueno, ¿está cerrado? Bueno, salió la lotería con Lucía. Acá, acá. Acá hay una bola. Bueno, felicitaciones, Lucía. A mí nadie me dijo que había que cerrar la puertita después de abrirla, ¿eh? Ahora vamos por cartón lleno. Vamos por cartón lleno cuando tenemos todas las bolillas adentro de él. Un niño necesitamos. Un niño, ¿entra? Les voy a contar lo que está pasando para que todos se solidaricen con nosotros. Cuando volvieron las bolas, culpa de que mi compañero no había cerrado, una de las bolillas, ahora que es una irresponsabilidad, quedó bajo el escenario. Entonces, no, pero todo se soluciona en esta vida. Mira la muerte, todo se soluciona. Bueno, está, ya la tenemos, ya la tenemos. Muy bien. No me la he hecho llamadora. Acá está, ya está solucionado. Todo en orden. Así que seguimos. Perfecto. Vamos. Hay que entender que el tipo es renero y le hicieron dar vueltas el coso. Este no se, si nos tiró la palabra para todos. Aparte le damos un poco de emoción. Si no está, va a estar bien. Claro, ¿por qué estaba reuniendo yo? Si hay un hombre que acabó la mano de brazos. El tipo hace todo el día lo mismo. Un cómodo. Vamos. Ya lo tenemos. Lo canta Aníbal. Yo tengo gente con títulos y campeones al lado mío. ¿Qué voy a estar haciendo yo? No, no. Bueno, este creo que salió saliendo. No, el salió no. Y de Indio, 22. Y 22. Levante la manito el que lo tiene. Allá levantan la manito. Allá. Acá adelante también. ¿Qué me sacan con suerte, eh? Acá, esta mesa con suerte. Y los que están cerca de la escribana también tienen una suerte, va. ¿Ustedes están sintiendo el aromita que sale de las cocinas? Qué placer. Un placer tener al Francesa, Sergio Puglia, Nachito Lacaba. La verdad, un aplauso fuerte para este lujo de cocinerazos que tenemos. Hoy nuestro paladar agradecido con ellos. Que además de estar poniendo muchísimo amor a todo lo que están haciendo, como siempre. Tenemos el siguiente. Tenemos el siguiente y estoy seguro que esta fiesta lo saca, eh. Que es el O71. A ver. Levante la mano quien tiene el O71. La escribana es una cosa también. Tremenda. La escribana la tenía. No, no se quiere pedirle aquí, la escribana. No, no. No, no, de adelante. Bueno, seguimos. A revolver. A él no le piden que revuelva. Me pedían a mí. Ya revuelvo. Ya vi la consecuencia. O de oso, 73. ¿Me dicen bien? O 73. ¿Cuál tiene el O73? Acá, acá, acá. Ya llegué allá. Aquella mesa tiene todo. Bien, bien. Me sale en medio para allá. La chica del bando. Muy bien. Allá en el fondo. ¿Qué falta? La lotería, ¿no? La lotería. Si se mueve. Prepárense, se viene. Es el número de él, Luis. A ver, ¿qué número? Porque soy el 1 del 11. Y salió el B11. B11. Acá también. ¿Qué larga? ¿Qué te tiene el O? B, B, B. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos. Es una discusión la que estamos teniendo de a qué edad se deja de ser bebé. Hoy yo creo que las nuevas generaciones no quieren madurar. Pero bueno, eso es un detalle. Bueno, estamos buscando cartón lleno. La lotería ya salió. Bien, bien. La ganó Lucía. 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 Vamos a... Con la edad de la Diana ahora. ¿Qué miedo me da esto? N40. Le agradezco mucho. Le agradezco mucho. Estoy 6 por arriba de eso. Así que... N40. ¿Quién tiene el N40? Para ver si lo va allá la señora. ¿Cuántos números faltan para llenar el cartón? ¿Quién está más cerca? ¿A qué le faltan 3 números para llenar el cartón? ¿Y 2? ¿A qué le faltan 2? ¿A qué le faltan 1? No les creo. Ahí está. Ahí está. ¡1! ¡Eso tiene una pinza! El oso que no puede matar. Dame Lucía. Yo lo canto. Este... No. ¿Cómo va a salir? Acá se lo tiro. ¿A quién le falta 1? Tomalo. Para ti. ¡Oh! ¡70! ¡Oh! ¡70! ¿Quién lo tiene? ¡Ahí! 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 Seguimos rapidito para darle agilidad, que los cocineros están aguantando esta felicia. Ya está el gran Petro Valéz que acá con nosotros. ¡Apulante! ¡Petro! ¡El aplauso para Petru! ¡El Petro Valéz! ¡Una de los graces artistas y comunicadores de nuestro país! Además, un ser humano con un corazón increíble. Todos queremos ser amigos de Petru. Yo soy Ambratich. ¡Seguimos! ¡Rápido! ¡Tenemos, eh! ¡Tenemos el I-29! ¡La fecha de cumpleaños de mi marido! ¡El 29! ¡No el último! ¡Ah! ¡B-Larga! ¡B-B-B-B-B-13! ¡Se acaba en la 12, me dice el hombre que sabe! Bueno... ¡Aquí va! ¡Motivá yo! ¡Vos sos un motivador! ¡Tiene que estudiar lo que pasa! ¡Aquí no ve! ¡No hay mucha motivación! ¡Dale! ¡Aquí no! ¡Cantale la lotería! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Tenemos el B-10! ¡Salió B-13 y B-10! ¡Esta sí es una B-10! ¡Esta sí es una B-10! ¡B-10! 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 ¿Cómo vamos? ¿Quién está más cerca del cartón lleno? ¡Nadie! ¡A 2! ¡A 2! ¡A 2! ¡A 2! ¿A qué le está a 2? ¡Lo ve! ¡Lo ve! ¿Quién? ¡Rompe la mesa cuando lo saques! ¡Mirá! ¡Dale! ¡Yo saco! ¡Yo saco! ¡Yo saco! ¡Yo saco! ¡Tres! ¡Cingado! ¡G! ¡G de gato! ¡57! ¡G! ¡57! ¡G 57! ¡Nadie! ¡Seguimos de época! ¡A dónde va acá! ¡Acá! ¡Acá el niño! ¡Local Junior está! ¡Que arde! ¿La qué? ¡Otra! ¡Esta vitamina también! ¡No tomo todas las vitaminas! ¡No te preocupes de lo mismo! ¡Jobre! ¡Este niño tiene arreglos con fantasmas! ¡Claro! ¡El más fallado! ¡Ese agarra de información! ¡Y la ayuda de todos lados! ¡A dónde tiene! ¡A dónde tiene! ¡A dónde se atentos! ¡B larga 4! ¡Todo el mundo concentrado! ¡B larga 4! ¡Joquito! ¿Cómo estás? ¡Joquito! ¿No te veo levantar las manos? ¡Muerto! ¡Cocu Morse! Bueno, vamos a ver si empezamos a llorar el coco un poco, que es amigo. ¡Estamos! ¡En la bandera! ¡I de Indio! ¡30! ¡I 30! ¿Quién tiene el I-30? ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Claro! ¡Interactúen con nosotros! ¡Ahí es vosotros! ¡Hay unos cuantos que están ahí calladitos, que están esperando la bola! ¡Ahí hay una cifra! ¡Ahí hay una cifra de dos! ¡Quiero que me levante la mano! ¡A mí le falta solo una y está puro! ¡Eso mismo! ¡Quiero que me levante la mano! ¡A quién le falta una! ¡A nadie le falta una! ¡Hay muchos que le falta uno! ¡Pero el buen timpero no dice! ¡No dice, no! ¡El buen timpero no dice y está guardadito! ¡Y hay unas cuantas que veo que tienen carita de que le falta una y no lo dice! ¡Porque vos sabés que tengo la última! ¡No lo sabés que es el buen timpero! ¡Años! ¡Le contaron! ¡Le contaron! ¡Le contaron, Aníbal! ¡Le contaron! ¡Tengo acá el último! ¡El G-56! ¡G-56! ¡G-56! ¡Tiene el gato! ¡No! ¡Aca! ¡Aca! ¡Mirá! ¡Este tiene poco! ¡Este ya hizo 5 cartones y 6! ¡Ese es mi marido! ¡O sea! ¡Jalarlo más! ¡Así lo podemos ganar! ¡Sería buenísimo! ¡Se está guardando todo! ¡Voy yo! ¡N-34! ¡A ver quién tiene el N-34! ¡No nos venía! ¡Ahí! 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 ¡Aquella mesa! ¡Los Jutia también! ¡Méxito! ¡Bueno! Tenemos uno bastante juvenil ahora, eh! ¡Tenemos el I-19! ¡I-19! ¡N-2! 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 ¡Ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! ¡Esa mesa es desacombrado! ¡Tendrían que pedir un número! ¡Si lo piden, capaz que sale! ¡Tendrían que pedirlo! ¡Sabe que se lo sale! ¡Nosotros no tenemos el I-19! ¡El pelado Muro! ¡D-1! 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 ¡No le crean ni lo que dijo! ¡D-1! 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 ¿No le crean aliados en aquella mesa? ¡D-1! ¡D2! ¡D1! 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 6, 4 pero es número no hay cartón lleno por allá por la mesa que estaban con el O no es el 64 tenemos el M43 N de niño 43 N de niño N de novio N de nena esta también es buena es sobre igual bueno, bueno, cada vez quedan menos buenillos así que estamos más cerca del cartón lleno hacia arriba N de nuevo de niño aquí le falta una N niño, niña allá, allá en aquella zona están faltando todos N35 N35 allá dijeron con un pulgar allá de blanco mirá, allá también mirá, la chica de blanco ahí grita como también estamos más cerca ahora viene la humildad ahora viene la humildad ahora viene la humildad como guilla con la edad que impresionante acá, mirá, la loquita también y 25 y 25 Ibe indio, 25 nadie tiene el Ibe ni 5 a más sí, sí, sí perfecto falta menos quedan menos bolillas estamos casi al 50 50 millones tiene que estar uno tiene que estar para salir otra O ¿quién necesita un O para completar? ¿por allá? ya, ya, ya O 60 y 1 ay, no, dijeron se le dio desde acá era ay ¿qué número necesita? ¿O cuánto? 66 66 por acá 66 64 por allá ¿no? te arreglo N con un N ¿se arregla? ¿quién se arregla con un N? N 45 andá le dije y aquí ya le dije anda no me sirve acá el de acá el de adelante este muchacho está a punto de concretar tenemos G G de gato a ver qué número 53 como número de Herbie de toda marcha ay qué buen artículo G 53 fue el último seguimos seguimos así comemos y disfrutamos de esos platos espectaculares que ya son pronto para servir otra ¿vale? ¿cuál es una vitamina? dale dale vos la carencia la digo yo seguro ¿qué era mi única? no claro carente B B larga 2 ¿qué vitamina es? no han salido no han salido con una cifra ¿no? nada no han salido nada no han salido nada por eso se va a recibir la columna ¿qué se va a recibir la columna? gracias por levantar la mano todo el mundo tenía el video ahí falta menos bueno yo de paso mientras estamos esperando que salga la bola no se olviden recomienden a todo el mundo que no compre que adopte hay un montón de las cosas y de animalitos que están esperando la familia por favor depende de todos nosotros recomendar que no llamas animales en la calle y poder ayudar no solo a la amiga vichera de quien hoy nos estamos ocupando y siempre sino de todos los refugios que la verdad que están absolutamente deportados en realidad mi mayor deseo es que no tuvieran los que ser necesarios y no tengan que existir sin duda es una por ahora una utopía pero nada sería buenísimo depende de nosotros somos nosotros los humanos y esta sociedad la que hace que estos animales tengan que estar de perfugión así que a ayudar por favor y a adoptar a ver vamos bueno vamos con el G49 G de gato que hay muchos también en la vida y es una mascota que no necesita tanto tiempo de atención que se lo puede bajar más solo si no trabaja así que muchos gatitos para adoptar G49 nadie ¿qué pasa? en la calle también hay gatitos claro o no puede recoger todo el que se habló en la sala no estoy sin más sin más tengas de vuelta este muchacho la juventud está para bien la juventud es lo que tiene mirá otra vitamina no, bravo vitamina es un más no, ya no es esta tuya porque ya no es en la sala del 12 me dijo aprendí eso no es vitamina pero el B B larga 14 de B larga 14 nadie tiene entre todos ah por favor le vas a tener la mano no hay no sentido estamos en un feedback si no nos sentimos tres porudos a mí si no levanta la mano no le damos el feedback si no levanta la mano es cariño aparte le voy a cantar el número acá que sale vamos a curarlo vamos a curarlo dale N vamos que los perritos N y no no 39 N 39 acá che o sea no no tiene el número le estamos viendo ya dice que tiene el número en general está en el alcalde de la zona porque no se enano si estamos sobres gracias señor no decía como que nada lo ganó en una isla desierta pasó la vieja acá o ¿qué quería o? o 74 no o 74 o 74 o o bueno falta nada eh ya tiene que estar ya sale ya sale G50 G50 no me suena nada ¿qué te suena a G50? nada algo al grupo ese de los países no G8 que es un poco más amplio es que será mucho montón de países bueno falta menos ya están las mierdas prontas para comer y con la I ¿qué le falta a la I? bien griten cuando lo diga el que lo tiene tiene que gritar y 23 y 23 y 23 por eso sos un motivador ahí está no es porque sí que la gente le sigue y dice esas cosas vamos con el nutricionista a partir de los lunes el que tiene el nutricionista porque se muere el mate vamos con las dudas a saber N31 nadie le grita porque todavía está bien ¿en serio? ¿en serio? ¡ah! ¡hola ya! ya, ya, ya bien, bien cuando el Niva canta el número se enloquece pero cuando yo no lo grita con su hay que gritarlo por sex appeal hay que gritarlo con convencimiento bien pues yo a mí tampoco tenía que gritar quedate ahí ¡oh! ¡la vitamina! ¡qué hermosura! va a buscar la vitamina le voy a decir el número y le vamos a decir qué vitamina es B larga por supuesto B12 ¿qué vitamina es? ¡oh! la mina gente fundamental pero no tenés la niña por favor a consumir vitamina 12 se pone la revista casi vamos con una N pero no va a decir una Niva bueno que le grita que teja ya se tuvo otra vida grita, grita no me hagan perder esto que he logrado hoy el que lo tiene grita y allá hay uno que está esperando así ¡ay! el abrazo no se confiesa para ti N33 bien N33 ¿por uno? tengo un amigo que va por uno ¿qué necesitas? ¿qué número? ¿ah! ¿precisás un N33 o 31? bueno ya vamos no, 32 o 34 ah, 32 o 34 otra vitamina ¿ya sabés? ¿esta vitamina es la? miacina no le vamos a decir el número tiene que saber cuáles va ¡ay! 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 muy bien ¿qué dijo? se merecería la mala lotería que sabe bien la vitamina B3 en la vitamina ¿cuánta gente tiene B3? ¡ay! 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 cada vez más cerca, bien, vamos a darle el ritmo y tenemos hambre, ya sería hora de estar esforzando se le va a pasar en la rosa pública N alguien buscaba N por allá, por acá también N42 no era ese la N que buscaba pero bueno estamos ayudando, hay gente que está sacando con la N ¿sabes que acaba de venir una O y creo que es la O que no estaba? a ver voy a mirar por allá que no parece que era O 65 ay, y lleno por acá adelante también no, vamos, seguimos voy yo con la vitamina, te doy tiempo de bubriar de todo así vamos aprendiendo, hacemos el ritmo delito constructivo ¿verdad? la biotina, ¿quién sabe que número de vitamina es la biotina? si, muy bien B7 la biotina B7, ¿nadie hace cartón lleno con la biotina? bueno a ver Aníbal y y 26 y 26 26 ya no te gritan Aníbal, le estas perdiendo por el cielo ya estoy perdiendo estoy perdiendo totalmente puede ser chifrido puede ser no sé algo que me levanta y despide claro ahora si, eh ahora si ese LO que faltaba ese LO que faltaba O 63 O 63 No lo tiene nadie 2, 63 Muy bien, me ponemos la noticia Si no salgo mañana lo ponemos con el rojo del 5 de oro Bueno, seguimos Voy yo, voy yo Y ¿alguien le falta ir para completar el cartón? Acá, acá Bien, bien 20, 20, 27 No, escuché un 7 por ahí, que es Lo tiene usted Pero no me completa el cartón Estamos cerca Bueno, la I-27 ya está Tenemos un G 50 y 1 Allá veo un grito de festejo Sovani también lo tiene Seguimos, seguimos, vamos, vamos, vamos Vamos a poner el ritmo Vamos a meterle, vamos a meterle que falta poca Ya están repartiendo los cubiertos Sí, sí, ya están Ya en cualquier momento nos dejan a nosotros parados acá solos Vamos Bien G, otro G, ¿quién precisa un G para llenar el cartón? Que lo pida Que lo pida, que lo pida que sale G, 59 Vean con artística, hay que pedirse en el universo, el universo tiene ganas Sí, sí, sí Otra No, no es mi camina, che Porque yo me fui de la 12 Ve larga ¿Alguien necesita ve larga para llenar el cartón? D-15 V-15 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 Vale N-30 ¡Ah, pará, pará, pará! Allá, allá, allá ¿Tiene el cartón completo? ¿Está lleno? Bueno, venga para acá señal Hay que controlar No tienen nada hasta que no se controle Ay, que venga la escribana Cristina Que venga todo El aplauso por ahora Solo por ahora Porque vamos a controlar Si están todos los números en ese cartón lleno Y acá vamos a poner a trabajar a Nico Que es la cara no visible ¿Quién lo mató? Que está manejando los controles Para que a ustedes les llegue todo clarito Así que un aplauso para Nico Y ayudame a Nico con esto ¿Cómo, Nico? 10 24 31 53 73 15 23 43 59 ¡Ah, pobre Nico! Tiene 10 dedos, Cristina, nada más Eh, hasta el 15 Todos atentos ¿Para? 23 24 ¡No, no, no! Es que se equivocó 24 no está Seguimos jugando ¡Boo! 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 Seguimos vivos No salió Quedaste bien ¿Dónde están, eh? ¡Boo! ¡Dónde te llevo! Allá 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 te están pidiendo uno Vaí a ganar G G G 47 ¡Boo! ¡Boo! ¡Allá, allá! Allá lo ganaron ¿Tiene el cartón lleno? ¿Y ahí también? ¿Tieneos cartón llenos los dos? Tráiganlos por favor Ahora le vamos a clicar cómo vamos a hacer el desempate, va a ser acá en el medio, vamos a dibujar un círculo. Con la vieja modalidad. Sí, las cosas hay que resolver más bien. Sí, claramente, pan queso. Se acercan por favor los de la UDIS. Hablan la carta más alta, a ver el mago. La carta más alta la va a sacar la IANA, es que saca algo. No, no, se las damos a los cucharas. Primero vamos a corroborar que está incompleto, porque hoy ya vimos... ...3x1, bien separado.